Te puedes hacer una pregunta ¿Me quieres? No ha sido una pregunta ¿Qué es lo que más te ha gustado del viaje? Y lo que menos te ha gustado que ha sido del viaje y demás Me voy a hablar la canción ¡Me voy contigo! Estaba loco por verte Le he cortado tres meses al boni Venga, ya puedes hablar Ya puedes hablar Que vino de locura ¿Qué hace mi boni? ¿Te puedes hacer una pregunta? Dime ¿Me quieres? No, no era la pregunta ¿Has visto el vlog de Madrid? No He visto que se ha subido pero no lo he visto ¿Lo vimos juntito? ¿Te apetece? ¿Quieres verlo conmigo? ¿Por qué es el viaje? Ah, si es otro no Si no, no te dejo Aun cuando estoy editando y todo, no le dejo estar delante Pero en este sí que lo he dejado Y el... ¡Ay! ¡No quiero verlo! ¡No quiero verlo! Le digo, pues una vez que te dejo ¿Eh? Ya, pero no quería que haberlo terminado No, sin hacer Por eso, pues vamos a verlo juntitos Y ya va Y sabéis una cosa Me he viciado un canal He encontrado un canal Y es que me estoy viendo todos los vídeos ¿A que sí? Yo no sé cuántos vídeos tiene esa gente, pero vamos Solo escucho de esas dos Es que tienen una voz peculiar Las dos No sé si lo conoceréis Pero se llama El Mundo de Mía Y estoy que estoy viendo, a cada rato que puedo Estoy viendo un vlog de ellas A ver, lee el comentario que has dejado Lo leo Sí, lee y leo De Karima de Melo Bandoli Un saludo, Karima Dice, que buena tener a un chico que te dice todo el rato que guapa estás Y que te mira con esos ojitos de enamorado Muy bonito Besos, besos, besos Besos pa' ti Oye, no le des besos a ella Que más Besos y besos de cositas de saludo Pues vamos a ver el vlog Que él no lo ha visto Yo lo he visto 300.000 veces para editarlo Así que, espero que te guste muy bien Hola, guapísima Que a veces llevas esta camarita, ¿eh? Sí, ahí ¿Tienes a reclamar? Yo sí Bueno, pues si quieres me la llevo yo Ahí te habías enterado De que me llevo el vino ¿No? No No Que ya he comprado el vino Que me voy a ampliar la casa ¡Y me voy en contigo! ¡Oh! ¡Oh! Ahí ya todavía se enterraba En el vino A ver ¡Oh! Estaba loco por verte Tienes a ver Pancai Me llamo ¡ista've and mother! pero no te lo pierdo ¡Tarán! ¡Bolsa de puta! ¡Tarán! ¡Bolsa de puta! Esto es sangre todavía salió Todavía tengo Yo sabía conmigo ¡Ay! No se ha dado cuenta nadie ¿Por qué? Te dice que me he hecho yo, que no me quería ir, que estaba sin ti y todo lo que había pasado Y estaba ahí Nos hubiera gustado que fuéramos juntos Aunque no es el primer hotel que vamos juntos Esto ya lo explicaremos en otro momento, pero no pensase mal Porque la gente se pensaba mal y yo, pero no Bien, te ha gustado Hola Sí Hola mucho, hola mucho Es un súper de macro resumen de todo Estaba como Suscribiros Que está muy chulo No, pero es verdadero, es una máquina, está muy guapo Ay, me he quedado como a ganas de Madrid Ahora el beso me he quedado como a ganas de Madrid Pero, ¿a qué vamos a volver? Sí ¿Cuándo volvemos, Boni? Eh Deberíamos habernos ido este fin de semana Ah, sí, habla No, pero porque hemos estado muy reventados, ¿sí no? No, pero Sí, para mirar Lo que pasa es que lo bueno es para dormir Ahora hay que buscar un sitio barato Sí, yo creo que como hace mi madre lo de Airbnb Ah, lo malo es que si queremos ir en Navidad o Nochevieja y eso va a ser un poco locura Bastante locura Sí Si ya en Madrid de por sí un día normal y corriente en Martes estaba aquello que parecía que regalaban algo por las calles Habrá que pensar en ir pues a tu cumple o un poco antes de Navidad Podríamos ir antes de que fueran las fechas de Navidad De Navidad, Nochevieja y todo esto Y así vemos Madrid navideño Pero sin ser esa fecha Yo solo tengo que decir en el trabajo ¡Me voy! Que voy Yo también si encuentro trabajo Que... a ver, Boni ¿Qué es lo que más te ha gustado del viaje? ¿Qué es lo que más me ha gustado del viaje? Hombre, que tú vinieras Porque si no Si no yo os aseguro que yo salgo de la formación Me doy una vuelta pero en plan Por allí Y no me hubiera ido ni hasta Neptuno ni nada Porque yo solo por ahí O sea, me aburriría pronto Y yo diría, bueno, me voy al hotel a dormir A descansar Entonces el puntazo es que hubieras que fueras tú Y luego de Madrid pues todo lo que tiene Que es un alucine que en una misma calle Veas teatros, edificios, tiendas Lugares emblemáticos Todo, no sé No soy de Madrid pero me encanta Madrid Aunque lo que pasa que yo allí es para ir En plan ir unos días, ver lo que hay Porque luego Pues como ha dicho la Boni Y luego yo he hecho de menos en seguir al mar La tranquilidad Las cosas del día a día ¿Y lo que menos te ha gustado? ¿Qué ha sido del viaje y de Madrid? El tráfico El tráfico lo que menos Yo estaría súper agudio Si tengo que conducir allí Iría estresado vivo Ya ves O hasta los taxistas llevan cabronados Y eso que están Y eso que están conduciendo y su faena Y bueno, algo más No sé La contaminación La contaminación Fue la contaminación Íbamos nosotros en coche de camino Y nada más acercarnos a Madrid Veías una nube negra Encima que daba miedo Le he cortado tres veces al Boni Venga ya puedes Ya puedes hablar Que hay mucho humo negro en Madrid Resumiendo No, que donde estaba se notaba Tú mirabas hacia Madrid centro Desde donde estaba haciendo la formación Y se veía siempre una nubecilla negra Que de hecho hasta el sevillanito decía Guillo aquí esto está muy muso, muy muso negro Y nada, y por lo demás muy bien Muy bien todo No me gusta No sé, me hubiera gustado Me hubiera gustado ir en avión No en a ver Muy bien por la Boni Que vino de locura Sí Hasta mi madre me dice Que valiente es Pero claro, cogerte un coche Todo el mundo me lo dice Cogerte un coche En la car Que no conozca a la persona Que no conoces Vas de tirón No tienes donde quedarte Porque no tienes hotel Te quedas mareando por ahí Hasta que yo salga Luego nos fuimos A andar un mogollón Dormir súper poco Volver a levantarte pronto Volver a irte Porque no tienes donde quedarte Coger un coche Volverte a maraca Otra vez en la car Que menos de 24 horas Me pasé Casi 10 horas En 1000 kilómetros Y 10 horas en coche En coche Bueno en realidad En realidad la vuelta La chica iba súper rápido Y tardamos solo 3 horas Cuando tardas 4 horas y pico En viajar Y paramos dos veces Se va a acordar del viajecito Cuando le lleguen las recetas De tráfico Ya ves Que volveremos Seguro Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós 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 Adiós